acá y allá estudios usted es casada viuda soltera divorciada soltera quisiera conocerlo porque él anda buscando unas muchachas también pues son de las que le gusta él es tony mario saluda luego de tony es hermano de los wey dónde vas pero bueno como fue mi hijo cuéntanos a toda la gente que aquí vamos rumbo a más ahora traemos ahí el objetivo ratito les vamos a decir aquí viene compañía hoy vamos saliendo y ahorita nos vamos a encontrar al artista con el triki en su camioneta compa vos en todas las plebadas y compa mario no vamos a dar ratito ahorita no para para que nos sigan en esta travesía como el conmigo hablando hablando así un mosajito aquí a mi niño para que venga justo en el trayecto chulada tú me dices dónde no ahorita vamos a vernos para llegar más sigan viendo plebadas ya ya desayunaron vamos a llegar a desayunar espero que no hayan desayunado tú eres el bueno de la comidita hay una parada táctica aquí ahorita en la carretera buenos días buenos días qué dice la plebada qué andamos buscando que desayunar y no sabemos todavía ahí va a ser ahí va a ser qué qué trae qué trae a la verga este vato la verdad sí me cagué el que la lavo para su charla qué trae loco pues por eso pero qué trae loco el niño ese qué onda qué qué el niño qué rollo loco qué 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 a usted le circula la sangre como a todo el viejo mira carnal todo por no organizarse aquí lo que importa y lo realmente importante es que el mario va a conocer mazatlán porque no conoce más atrás lo mueva a conocer mazatlán a la verga y trae un objetivo principal anda buscando una morrita de 50 años no se viene sin ella dice oigan necesito que todos pongan atención que se hace comprar que se hace comprar que se hace comprar que vende que vende pero yo tengo un verga de hambre si el robo no se la tocaron aquellos taquitos oigan que escuchen esto wey esto que todos estamos concentrados en un solo objetivo sí pero dame un segundo rubén por favor quiero que veas el outfit de mi compadre quiero que me veas cuál es el objetivo wey quiero que me veas la atención a mi compadre sí déjalo es el momento del triqui déjalo déjalo es el momento del triqui guau chacorritas y chicas evaluadas en más de mil pesos guau chacorritas ocho mil pesos más se dije cinco mil original puma chamar original triqui 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 100 no tiene precio más colaboración triqui triqui con puma ah la wilson esa wilson esa wilson agua Ya les puedo decir Ya les puedo decir Ya les puedo decir o todavía no Tenemos un objetivo Necesitamos que todos estemos conectados Concentrados en ese mismo objetivo A mí la gente no me quiere en este canal La gente te aprecia La gente lo odia Tanto Se ahorita Ahí les va pues Ojalá no hubieran nacido el mario ¿Para qué lo invitan? Llámano por la atención El mario no se va a regresar de Mazatlán Sin traerse una morrita de 50 años Él va por ese objetivo Yo te quiero decir algo ¿Tú sabías que esta es la primera vez del mario visitando Mazatlán? Sí, sí, sí Mira, güey Él va por una de cinco Eso, abuelita, güey Esa abuelita que acaba de fallecer No, pero es que tiene Pero así una señora, pues Una rebajadita de bellos Y vámonos con la de 50 años Entonces necesitamos que todos me ayuden a concretar su objetivo Antes de regresarlo, güey Yo quiero pasarle la 1 al mario por los brazos Sí, por favor Yo también, güey Y estoy seguro que se va a encontrar una morra más buena que la marivilla Dale Dale, lónche Vamos a desayunar, pues Vamos, ya, ya Ahí está desayunando Bueno, nosotros ya estamos listos para ir a ordenar Oiga Pásame el ticket Ahí está Ahí está Ahí está Ven Dile que te atiendan acá, mira, ven Ahí Ah, no se pila Sí, amor Yo pedí lengua, güey ¿Te gusta la lengua? Ah, buena ¿Tú qué pediste, burritos? Burritos, dos de picor Y uno machaca Salados Ahí viene la señora Pásale el papelito a la señora Ahí está Te va a dar tu turno Mande A ver, lengua con qué tortillas Maíz Maíz ¿Qué razón? Harina Harina Los tres burritos de harina Y ya está ¿Y lo que es gratuito? Sí Mande Sí, para comer aquí Vamos a sentarnos, Mario El café me lo puede ir dando El café Sí, oiga Modelen Ja, ja, ja Ja, ja Ey, si te te iras Agarra el lugar Ahí en la mesa esa Pon el número ahí Para que te sirva Sale Ándale, gracias Oiga, le tengo una pregunta Usted Ah, pero Te atiende el joven primero Le voy a dar ¿Está buena esa leche? 200 pesos Si me voy a un beso en la boca Está bueno No ¿Me está prestando usted? 200 pesos Si me voy a un beso en la boca ¿Qué sabía? Si le da el beso en la boca O no le da el beso en la boca Vayan a ver el video de compa 2 Yo voy a cortar Porque yo no puedo Yo estoy grabando solo para niños Pues Bueno, no sabemos Si se besaron o no se besaron Si quieren saber qué pasó Vayan a ver el video de los Pero yo le tengo otra pregunta ¿Usted es casada, viuda, soltera, divorciada? Soltera Soltera Ok Lo que pasa Que tenemos un objetivo con este muchacho No sé si Este Quisiera conocerlo Porque él anda buscando unas muchachas también Pues ¿Cuántos años tiene usted, madre? 52 Son de las que le gustan Son de las que le gustan Ándale, pues piénselo, piénselo ¿Cuántos años tiene usted? Un poco bonito, Pedro Que le dije Pedí, no me faltan No me dijo Que estaba bien Pero No me quito más Pero Habla bien, pues Es que se pasa Es mi historia Ah, el muchacho le quiere hacer una pregunta ¿Cómo se llama? Fabiola Tiene un bonito nombre ¿Qué? Chave Fabiola Ah, esto me la paso Chave Fabiola, sí Yo le voy a la mesa Chave Fabiola Ay Y Mario La traes muerta Ya, Mario ¿Qué va? Ya,lio Están unos pelos Que tenés que quisiéramos D qua Es que son muy feas A ellos le gusta Yo le digo ¿Qué va? Jajaja Tengo otra vez Voy a la Apostol Ya, 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 ya Ya, ya, ya Oye, Mario, a ver, esa bolita, ¿qué pedo, güey? Ay, mi hijo, mi mamá, que me va a chistar. ¿Pero qué es, güey? A ver, a ver, déjame verlo. Una bola. ¿Pero qué es, Mario? Una bola. Y azúcar. Ay, y pasta que tiene otro pie. También. También. Este es bastante lo que prepara, ¿no? Este que está teniendo... Usted, muchacho. Usted. Ella no, ella no... Tienes que ir a pedirlo ya, güey. Era pedirlo, hacer fila y pagarlo. Esto se no. Mario, a ver los dientes. Ey, si te la sacaban de limpiar, ¿por qué los tres usos ya? Ya está ahí enmadreado. Mira, este güey está regalando té. Le hacen daño al madre, tienen azúcar, güey. ¿Qué, güey? ¿Cuál? El té tiene azúcar. Ah, güey, pues si te pagas uno. Por eso es para nadie, yo por eso. Es que no hay agua. Dice café, ¿lo pediste o te lo dan? Lo pediste o te lo dan. ¿Qué va, güey? Toma agua. Está bien, mano, mejor, agüita. Llegó el desayunito. Yo pedí lengua en salsa roja. Termina muy bien. Una lengüita. Sí se ve bien, ¿eh? Mira. A ver, pruébala tú, güey. Claro, la pruebo yo. Si gustas, si gustas, pruébala. ¿Seguro? Sí. Ay, chiquito. ¿Cómo está? Arrocito. ¿Ya? Por favor. Ay, ay, ay. Madre, loco. Eso es lo que me caga de ti. Te perdona, Toma. Te perdono, pero... ¿Te pediste, Mario? Sí, tú, 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 el pancheca es tuyo. Vámonos, vámonos. Yo despertaste una a dormir, güey. ¿Qué tal? Está bien buena, güey. Está rica. Apúrate a comértela porque es este vato. Eh, verga, cálmate. Oigan, güey. ¿Por qué el Triqui está tan allá tan... tan aislado? Es que es el muchacho de... Allá está puro muchacho de piel acartonada. Triqui. Triqui. Eh, no te viste, güey. ¿Qué te viste, güey? Y le quiero decir que el Triqui ya había asesinado dos bols montados con un plato de frijoles, charros y un paí de queso de postre, dos cafés y un consomé de pollo. Nada de aguacate. Triqui. ¿Todo va a estar bien, güey? ¿Qué, güey? Triqui. Triqui. Nomás quiero que sepa, güey, que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, güey. Si te quiere la gente, pues le gusta hacerte enojar, güey. ¿Qué te lo quiere, güey? Nadie, para nadie. Yo siento que la gente va a decir, hey, qué gacho, es que los de piel acartonada los mandaron para allá, güey. No, pero solo se aislaron, pues. Porque pues el Mario y yo también deberíamos estar allá, vámonos. Mira, allá están peleando, allá están peleando. ¿Y al JP lo dejaron afuera, miren, no se agüita? Están peleando allá con el JP. Ese es pelionero, mi compadre. Es que por eso la gente dice, ay, que el Triqui Nuestro es un buen pelionero. Pero es buena gente. No, es buena persona, es buena persona. A mí me consta que es bueno, güey. Lo estoy ignorando. Triqui. La hace de payaso. Triqui. Mire. No se engorda. ¿Qué, güey? ¿Está libre ella? Sí, güey. Tengo macizo hambre, güey. ¿Estás a comer eso, no? Ya, ya. No te van a cobrar menos, güey. No te van a cobrar menos. ¡No me estás pisando! Joven, le encaro un poquito más café, por favor. Sí, amor. La mitad nomás. Te van a cobrar lo mismo, Alfredo. No, si no van a hacer después. No te van a hacer después. No te van a hacer después. ¡Eh! Aquí, oigan, muchísimas gracias. Aquí, Mero. Muchas gracias. ¿Cómo fue? Se van a pelear allá. Se van a pelear allá. ¿Qué es eso, güey? ¿Cómo está bien yo, ese? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias, güey. Ey, apúrense, plebe. Para ir a fumar mota. ¡Eh! Ah, perdón. Ya cargamos pilas. Ya agarramos camino otra vez. ¿Qué, Mero, qué? ¿Cómo vienes? Sí, la Mero ya se acomodó otra vez. No, no, no. No, no, no. Oye, qué rico está el ese dinito ese. No me sabía ese cac. No conocías ese clavo ya. No, güey. Está bueno, güey. Está perro, está rico. Ahí de todo, de todo. Bien surteito. Buen sazón de las señoras. Saludos a Juanita que estaba ahí agarrando a contorrer con nosotros. El meliquí fue el primero de los que pidió y el último que le sirvieron. Ah, pero mi niña pira su huequito con tocino, pues. Piqui, niño. ¿Estuvo bueno, no, o qué? Hable fuerte. Ah, se está durmiendo. Su mamilita de dormir. ¿Tú qué desayunaste, Jepi? Yo desayuné ensalada de atún en mi casita. Ay, no, Jepi. A las seis y media de la mañana. ¿Y a las seis y media de la mañana? A las seis y media como albañil. Sí, güey. Ah, si la gente está súper recomendado a ese lugar. Perro, perro. Hombre, un rato yo, güey, ahorita que llevo me avisa, ¿no? Tú me avisa cuando llegue a lo más o menos. Yo todavía puedo dormir. ¿Ya? ¿Eso se maneja solo, güey? Sí, güey. Güey, mira, no estoy ni pisando el freno del acelerador y se va a frenar ahorita ahí delante. Voy a confiar, güey. Voy a confiar. Mi carro también hace eso, pero no le compré yo el paquete de ese. Mira, 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 se está frenando, güey. Prenas solo también. Sí, 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 sí. Cuando detecta algo, güey. Se pone la velocidad del carro en frente. ¿Y? Viste que llegamos, me dicen, güey. Bueno, güey, yo te despierto, bueno, güey. Si no es que te despierto el carro primero, güey. Una alarma, algo así, yo no quiero detener a tu mano, güey. No, mentira, güey. Maneja con responsabilidad. Bueno, aquí vamos llegando ya a Mazatlán. ¿Qué onda la plebada ahí? Quisiendo acceder al pueblo de Madrid. ¿Qué onda, Mario? Todo bien. ¿Cómo te parece Mazatlán? Mira, está mal arco la muchacha. ¿Aquí vas a dormir tú, Mario? Esta es tu cama. Estoy aquí, a botea. Te estirote, estirote así, completo. Aquí hay más camas adentro, Mario, vente. Aquí está chilo, pa. Escojas una adentro, güey. Dame nada. Corre, corre, corre. Escoge tu cámara, corre. ¿Qué pasa? Yo voy agarrando mi pulsera, vamos a ver, güey. ¿Con qué más vas a agarrar tu, güey? Cierra. No, 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 no. ¿Qué? Suárez, agarra su pulsera, güey. Es que no me queda. Es que no me queda. Es que no me queda. No, 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 no. Allá. ¿Cómo vas a agarrar tu, güey? ¿El chiquito? ¿Está chiquito? Mira eso. ¿Qué pasó? Mira, ay, mijito. Con tele. ¿Cuál vas a agarrar? Pues mira a las demás, güey, ¿cuál te gusta? Sí. Mira, ¿quién tiene tele? ¿Esta también tiene tele, güey? Mira, mira, mira. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta? A mí es la tele. Chulada. ¿Qué película vas a ver? Güey, a poca, chau, güey, y así. ¿Qué brazos te ganes? ¿Qué ganas, chica? ¿Te ganes? Dile, dile a los que tú vienes coquitos. Acá, güey. Aquí, güey. Dile, dile, vamos allá. Ah, vamos con la tele. ¿Qué tal, güey? ¿Tú vas a abrir con el equipo, güey? ¿Yo? ¿Me elegí yo? Sí, güey. Tú fuiste el elegido por el equipo de la película. ¿Hable? ¿Me elegí yo? A ver si no me lo hago. ¿Te estás grabando, güey? ¿Bande? ¿Qué estás grabando? No, nada, estoy viendo la película. ¿A la película? ¿Qué? 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 Está creciendo mucho esa madre, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Estás comiendo mucha papa, güey? Sí, güey. Ah, bañito, güey. ¿Qué gusto que voy a bañar? Sí, no, güey. A ver, muéstrame. A ver, muéstrame. A ver, pecadora para mover. Para que desceque el cabello. Blanchita. ¿Y la bebolla? Colchocito inflable. Ah, ¿y la toalla? Colchocito inflable. Está la burro para planchar. ¿Qué chulada? A ver, doble puerta porque yo no teco bien. ¿Ok? No hay que chulada hasta venir. Oye, Beli. ¿Aquí se alcanza, güey? Sí, sí, güey. Ahí está bajito, güey. Vamos, en la alberca, Mario. Vamos. ¿Viste rojo para la alberca? Es un chulada, güey. Ándale, pues. Sí, es bueno. Eh, ¿me os curas? Eh. ¿Me os curas, güey? ¿De qué? ¿Te cago de la ruta, hermano? Sí, güey, ¿es en serio? ¿Cómo va a ser cura, güey? Para él, güey. Vamos, güey. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Hey, hay un premio para el Beli Quino a tragar, güey. Vale, 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 vale. ¿Sí me trajeron lo que pedí? Sí, pa. ¿Brica, brinca? Eso, ¿eh? Sí, lo cargué, pues. ¿Y la mierda? ¡Ah, ya! Calalo, Mario, calalo. Ah, no, ¿qué? Si cabe, verga. Eh. ¿Dónde? Vamos, verga. ¿Dónde está? Ale, Mario, ale, Mario. ¿Dónde está, Mario? ¿Dónde está? ¿Dónde está los tenis, güey? Es un brinca, brinca. ¿Dónde está la pan? Ahí, ¿así te puedo ver, aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? Ah, no, no. Quítatelo. Ah, ¿qué está? No dejes para mañana lo que pueda hacer hoy, Mario. Ah. Ah, sí se va a subir el compa, Mario. Eh, te eches unos maromas, ¿no? A ver si puede. Si puede, güey. ¿Dónde está otro nada? A ver, yo me desalgo. Baja tu meridquín. Nada. A la vez, no me va. Brinca, Mario, brinca. Hace esto, hace esto, tígame. Toma. Tírate. Tírate. Vamos, 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 güey. Allá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así, güey. Tira, ahí va. Así, Mario. Ah, trí. Así que no puede. ¿Dónde está? No puede. Así como lo leque, Mario, vamos. Ah, me sale. ¿Dónde está? Es petado, más. Ahí. Vamos, Mario. Ay, güey, no, Mario. Mejor no, güey. ¿Se queda? Se me hace que está muy grande. Tú pasas a ver. Se cancela. Algunos centímetros más tarde. ¡Ey! ¡Ey! ¡Hilio! ¡Ey! ¿Empezaron con las bromas o qué? ¡Ey! ¡Está en fuerte el sol, güey! ¡Ave! 15 minutos de aquí en la Sierra Salana. ¡Mira el peliquín! ¡Ey! ¡Se le pasó, güey! Llegando, llegando. Se queda. ¿Qué no se cierra, güey? ¿Qué vamos a comer? Ay, mi Dios, se compraste el micrófono al hijo de tu puta. Lo peor de la casa es que siempre le falla, güey. Como ya lo entendí, güey. Entonces así nos vamos a acostar. ¿Qué vamos a comer? Todos ellos acá. ¿Ella hace hambre o no? Ahí viene el Tony, verga. ¿Quién es ese vato? Tony Guirre. Ah, Tony Guirre. Ah, yo pensé que Tony es el de las caritas. ¿Tú dices el guapo, Aguirre? Yo pensé que Tony es su infección. ¿Ey? ¿Pero qué vamos a comer, güey? El de la barba definida. Sigue ruptando la cascadilla de cochinera. Este güey nos va a hacer una discada, güey. ¿Qué metió a ese niño? Seguí por los adultos. ¿Qué, vaga? Ah, vente, vaga. Ey, Beliquín. Vamos a la alberca, vente, compañero. Vamos a conocer la alberca. Vamos a la alberca, Mario. ¿Qué? ¿Qué pasa con el traje de baño, Mario? ¿Eh? Bueno, vamos a verle primero cómo está. Vamos a la alberca, Mario. Vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está Beliquín? ¿Dónde está Beliquín en la alberca? ¿Dónde está Beliquín? ¿Dónde está Beliquín en la alberca, Mario? Vamos a sumarnos, vente. ¡Curre, curre! ¡Curre, curre! ¡Curre, curre! ¿Qué andas quedando, Mario, güey? ¿A Italia? ¿Eh? 7M2. ¿Cómo? 7M2. Ah, no, la P con la 2. ¿La P con el 2? ¿Eh? Ándale. Significa P2. ¿Pedos? ¿Qué es? Esa que es una tarjeta con la que te va a permiso para echarte pedos a la alberca, Mario. ¿Dónde está el traje de baño? Mira, mira, para atrás. ¿Qué está en la alberca, Mario? ¿Arielia? ¿Ey, está perrón en la alberca atrás? ¿Echo acabado en la noche? Sí, sí, vamos a volar un chorcito, pa. Eh, pero vamos a ver cómo está. Ahorita vamos por el traje de baño del Mario. ¿Ale? ¿Cómo la ves, Mario? ¿Está chiquito? ¿Y usted puede sentar a tomar el sol? Mira, qué solada, eh. ¿Y acuéstate? A ver. Mira. Tenemos chapoteaderos para los niños, como el Beliquín. Ya está el área para los grandes, güey. 64 metros, a su madre. No, punto 64. Corre, corre, corre. ¿Y por aquí, Beliquín? ¿Eh? ¿Se abría la puerta? ¿Qué va, Beliquín? Bueno, ya venimos listos para la alberquita. Hasta la derecha, güey. Hasta la derecha, pa. Muchas gracias por traernos hasta acá, güey. No, para eso estamos. Nosotros mientras vamos a ir por unos botanitas. Por víveres. Por víveres. Salita, totito. Visita. Dale por acá, con esta tarjetita. Me dijeron que el Mario traía un traje de baño sexy, pero no lo veo. Ahí está, dale. Vamos. Ey, una rasura, ah, Mario, güey. Es verdad, güey. Viene todo listo. Eh, tú no, Rubén. ¿Dónde vamos a venir, güey? Voy a ir a comprar algo en el Oxen. Ya ven listo, compa, ya, también, va. ¿Beliquín? Sí, güey. Yo sí, al donde tiro ya, va. ¿Y los flotes? Ah, ¿y los flotes los podemos bajar, güey? Eh, aquí ya. Muchas gracias, güey. Sale. Eh, aquí les termino su viaje. Sí, mo. ¿Sería el pago en efectivo, verdad? Sí, mo. Ahí te lo pago en tarjeta, güey. Ya está. ¿Dónde vas? Hasta luego, güey. Gracias. Que no se vaya a dar almohadro. ¿Sabe nadar, güey? No, lo sabe, güey. Bueno, el meliquín viene a cuidarlo. Ah, ok. ¿Los flotes? Póngale flotes. Ahí voy de tonto. No, 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 no. Disfrútenlo, un momento, ¿no? Cuidado. ¿Cuál va, meliquín? ¿No está abusado, Mario? Hay un cocodrilo ahí en la laeta, güey. ¿Vamos a ser serio, Mario? No, ese que está allá. La trucha, güey. ¿Ese, meliquín? Para este lado, Mario, mira. ¿Ese? Está bien. Mira, ya me voy a tocar al lado. ¡Sí! ¿Cómo? ¿Cómo? A ver si ya me ahogo yo, güey. No, veliquín, no está tan hondo. Ahí, mira. Ahí, amigo, uno veintiocho, güey. Mira, métete a Mario para que veas, veliquín. Ahí, yo lo peco a su lado. Aquí la sombrita, mira. Mira la sombrita, güey, atrás. Atrás de la palma, mi hijo. ¿Cuál es? Ahí, ahí, en la sombra. La sombra. La sombra. A ver, ¿dónde, Lili? A ver cómo está, Magosa, ahí está. A ver, cálale. ¿Cómo está el agua? Ah, está más o menos. ¿Está rico o no? Sí. Voy para allá. ¿Dónde vas? ¿Qué se me ha hecho acá? Ah, aquí. A ver, tía. Oye, nada, aún. Un minuto, tóme, tío. Oye, el agua. Oye, tío, Beliquín. Oye, va. El muerto. ¿Ya? Agua, agua. Oye, tío. Tío, Beliquín, se está andando, güey. No, mentira. ¿Qué es? No, ahí me tapas, güey. No creo, güey. ¿Ah? Me voy a echar acabado. A ver, Mario. Sí, güey, a unos 40, güey, a unos 28. Ah, no, si te tapas. Si te tapas. Allá nos vemos, pues, en aquel lado. Ah, te me he hecho acabado. A ver, Mario. No, no, está chico acabado. Qué bueno, ahí está bien, también tenía. A ver, Mario. Vamos, vamos, vamos. No, porque es clavadón. Esos son los clavadón, Mario, mira. A ver, ya, va a ir a Beliquín ya. Este, este. No, más, mira, no me cuida. A ver. A ver, ¿qué? Beliquín. ¿Qué, Mario? ¿Cómo está el agua? Bien. ¿Te gustó? Me gustó. Todas las tardes. ¿Está rico o no? ¿Te imagina? ¿Qué rollo? Ahí me lavan para esto, güey. Está bien frío, güey. Pero ya que decía que estás viendo a tu acostumbras, güey. A gusto. A ver, Mario. ¿Qué tiene guacha por aquí? De la calle, va a estar morir y me tiran a meter. Es de un metro aquí. No, me le quiero a este niño. Ahí, yo soy yo. A ver, Mario. Vamos, vamos a la guaritera. La guarita que me había. Ah, sí. Ahí está bien para ti, Mario, güey. ¿Cuánto bien? Está bien para ti, güey. ¿Tú tía? Mira el teléfono, ¿qué? Ahí está chocado. ¿Ya? ¿Ya le echaste el ojo o qué? Ya, a ver. ¿Eh? ¿Ya? Está muy bien para ti, güey. ¿Qué le hace así? ¿Cómo te llamas? ¿Qué más? Ahí viene. ¿Cuánto bien te viene? Ahí viene, mira. ¿Es para Beliquín? No, no, para ti, no. Está bien tu nana, está bien mi nana para mi tata. Ahí está un niño, no se ve nada. No, no se ve nada. No, pues, niño. ¿Qué onda? ¿Ya? ¿Qué noche? Se rió contigo, güey. ¿Qué? ¿Y se rió contigo, Mario? Sí, la tosita. ¿Eh? ¿Qué onda? Está bien. ¿Cómo se llama, güey? La tosita. ¿Cuál? Él es Tony, Mario, güey. Salúdalo, güey. ¿Quién? Tony, güey. Ah, Tony. Son varios. Es hermano de los, güey. Es mi carnal. Es su carnal, güey. Ah, sí. ¿Quién está más guapo los dos? José, parece. Míralos bien, míralos bien. Eh. Ah, él. El de la camineta. El de la camineta. ¿Qué parece? Fíjate, ¿qué es el perrito por aquí, pa? El de la camineta está más guapo. Sí, sí, está bien. Yo estoy guapo, la neta. A ver si va a manejar ahorita. ¿Y quién va a manejar ahorita, Mario? Mira, ahorita que va a manejar, te me sientas en la pierna. Este es melexinia. Este es melexinia. Echándole la broca. Fuga, ¿por dónde vamos entonces, güey? El repósito de que haya venido este vato, güey, es porque quiere conseguir una morrita de 50 años. Ahí viene con una morrita, mijo. ¡Hala, morra, güey! Pero tienes que cuidar enfrente de nosotros. Sí, güey. No, no, no. Pero él buscó una morra bien para casarse con ella. No, pero esa parte. Pero ahorita queremos verlo en acción para ver. Esa es otra cosa, pues. Allá, verga. ¿Qué? ¿Qué secretito? ¿Quieres que te humes en un cachetito? Con la bola. Ah. No, es que primero hay que verlo en acción, güey, porque hay que tantearle el agua a los camotes, güey. Sí. Para saber qué morra le va a poner. Te va a poner una morra, pero vas a hacerlo enfrente de nosotros. Te vamos a poner una morra ahorita, mijo. Y la vamos a grabar en video, la verdad. Sí. Pero tienes que conquistarla, la verdad, ¿no? ¿Qué le vas a decir? Que cómo te ama, cómo estás, cómo estás en los ojos. Te invito a comer. Te invito a comer, vas a ir. ¡Eh! Yo también quiero lo de ver. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿A la chayera, está? Allá. Dale, pues. No, pues yo me toqué en el carro, güey. Ah. No me va al rato, pues. Ya se encaramó. Ánimo, ánimo. Todo tuyo, todo tuyo. Aquí andamos en el Walmart. Nos dejamos venir, güey. Vamos a ir a buscar 10 pepinos y 20 aguacates. 10 pepinos y 20 aguacates. Misión, 3 kilos de jamón. Vamos a ver, güey. Y aguacates, también. ¿Qué están tramando, güey? Platícame, güey. Estamos aquí comprando una cosita, para hacer una comidita. Ahorita no hay que ver a la cura. Que no... ¡Eh! ¡A la verga! La cerveza. Que no nos va a tomar nada. ¡Ey! ¿Este es otro, güey? ¿Eh, güey? ¿Este es otro, güey? ¡Ey! El Tony le dijo al Mario. ¡Eh, güey! ¿Has tenido bici? Nunca he tenido bici. Te voy a regalar una. No, hijo, regálame un patín con motor. Vamos, hijo de su... No, sí, sí, sí. ¿Qué te dijo el Tony, güey? ¿Qué sí? Ya te dijo que sí. ¿Eh? Ahorita vamos a ir a buscar ese patín, hijo. Ese patín del diablo que le das con la... ¿Qué? Ese. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y tú? ¿Tiene motor? ¿El pendejo no vino? Oye, esperate. ¿El que tiene motor o el que se carga con la luz? ¿La luz? ¡Ande, verga! No, no quiere gastar el gasolina. ¡Ja, ja, ja! Ahorita lo vamos a buscar. Hoy. ¡Pinche Mario! ¿Ya sacaste tu regalito de Navidad, güey? ¡No! ¡Hey! Entonces se va a preparar una discada con Patronio. Se va a preparar una discada. Vamos a preparar todo por si sale para la verga. Echarle la culpa entre todos. Tomar el palo. No, hay que beber y tomar porque es la autenticidad de la camisa. Ay, no se que, rapaz. Para sacarte la cerilla o algo. No, 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 el dinero, el dinero lo que hace. Esta es del arroz, ya la vi yo. No, yo la vi el día que fui a esa madre. Es del arroz. Esto también. A ver que son. Son de arroz. Si son, si son. Fíjate, es que uno se ve bien. Tu deseas encontrarte algo. Si, loco, pero es que te lo voy a decir en el podcast. Deseo encontrármelo al hijo de la verga. Pero deseo encontrármelo cuando ande con las mejores garras. Loco, no cuando ande en guarachis a la verga. Porque siempre me tope en guarachis a la verga. Ja, 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 ja. Ya. Que sexy. Se levanta, se levanta. Ja, ja, ja. Se levanta, se levanta. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Se levanta a unos 30 minutos de Mazatlán. Eso es relativo. Porque depende de la velocidad de la que vaya. Depende de la velocidad acorde de los señalamientos de tránsito. Ok. Entonces. Entonces te callas y me dejas continuar explicándole a la gente que nos va a traer este bello video. De acuerdo a la velocidad media promedio que te tienes que ir. Ya que si te vas haciendo el baño, wey. En 10 minutos. 15, 20. Tienes que ir en unos 15 pues. Depende de que tanta urgencia tenga. Ok. Allá vamos a... Nos va a invitar a comer, compa Tony. Sí. Vamos a grabar. Grabar. Acá entre nos. Acá entre nos. Y un no por. Y en el camino va a ir echando la platicada del compa Triki Triki con Tony. Ok. Para que van a entrar para mi bocho. Lo vamos a hacer rendir al invitado ahora. Sí. Hasta mañana y se pueda. Y el Mario, wey. El Mario anda ayudando a preparar las cosas. Fue por hielo. Fue por hielo. Ok. Si no se le derrite en el camino, wey. Anda, wey. El Mario, wey. Como un niño con un nuevo juguete. No, pues ya le prometieron un patín del diablo. Contente. Eléctrico. Anda, wey. No se le va a despegar al Tony. Dijo, yo me quiero ir con el que trae la mejor camioneta. La Cheyenne, dijo, wey. El más guapo, dijo. Así nomás. Ahorita no me pele al Mario. No, ni a mí. No se anda con el Tony para arriba y para abajo. Pero está bien, que disfrute. Que disfrute, que disfrute. Dejen su like. Si les gusta este tipo de vlogs. Comenten. Comentaban mucho que nos llevábamos a los viajes al Mario. Aquí vienen. Aquí vienen. Mira, ahí va el Mario. Ahí va el compa Mario. Intercúlpalo. Intercúlpalo. Para el camino. Algo más práctico, no? Para el camino. Unas ultritas para hacer. El ayudo para arriba. Para hacer unos bicepsitos, wey. Y el Mario mira con su Fanta. Mira con todo el Mario. La quitada, pero la traje. En este momento, Triki, se va a grabar un trepate a mi bocho. Pero es que mira, carnal. Tú sabes que la empresa va para arriba, wey. Gracias a Dios. La empresa va para arriba. Y pues mira el bocho en lo que está convirtiendo. Fíjate nomás. Fíjate. Porque son las cosas. Después de este artista que voy a subir, el bocho se va a convertir en un Rubicon, viejo. Si Dios quiere. Primeramente digo. ¿Eh? ¿Eh? Así es afirmativo. No esta fácil. Afirmativo. Mi vendera es la... No. A ver a mi. La chila de rola. No, no, no. Pagame un tiro. Vete. Vete a la verga. No. Viste. Viste, wey. Ay, papá. Ay, yo que tanto soñé. Oye que a tu madre. Que buen culito. Que buen culito. Ah, estoy apriendo. Bonito. No, no deja tu lo apriendo. Lo que sabe. Bonito sabe culito. El saborcito. El culo. Ah, yo quiero uno. Con la pura coyuntura, wey. Jajaja. Fíjate, se acomodo bien la tapa roja en el culito. Porque ya ves que la madre va así. Sí, sí, sí. Con esta tapa. Con esta también, wey. Jajaja. Conforme pasa. Vengo perrito yo, Tony. Como en grande, wey. O sea, tiene perrito este nuevo. Vengo perrito, wey. Al contrario, la amanecida del reloj. Así van las orejas del culo también. Jajaja. ¿Cómo te estás pasando en Mazatlán? Bien. ¿Te está gustando? Sí. Qué chilo, wey. A ver. Oye, están al lado un patín, ya te dijeron. Ah, sí. Que no se lo voy a olvidar. Recuerda el último. Ah, esta va a decir. La gente. Yo me hago un patín, wey. Eh, recuérdale ahí está, recuérdale. No lo voy a hacer. Martín. Dile, dile, dile. ¿Con mañana? ¿Mañana? ¿Con la noche? En la noche te lo compro. Arre. Pero ahorita lo voy a comprar, mi hijo. Arre. Pierro. Se le va a olvidar pura verga al madre. Arre. No, se le va a olvidar verga. Jajaja. Aquí hicimos una parada con Don Canque, le dicen ustedes. Don Canque. Nos recomendaron este bichito de aquí. Vamos a llegar por unos litritos de paso. Porque se me hace que la discada va pa' largo, wey. Va pa' largo, wey. Y uno es gordito y ya tiene mucha... Entonces, pues, nos hemos comido todo el día, wey. No más nada, wey. Nos hemos comido más que una quesadilla y un burrito, wey. Muy bueno también. Yo sí desayuné bien, la neta, pero... Pero, pues, ya hace hambre, wey. Sí. ¿Qué hora es? Es un tante pie. Eh, Billy, ¿qué merece que una bolsa de charrona aquí? Muy bueno también. Hasta los de charrona ahorita están buenísimos. Entonces, vamos aquí a agarrar unos víveres. Para irnos a alcanzar a los plebes. Al ranchito del pueblito donde se va a grabar. Ya están ahí ahorita instalando todo el... Que me imagino que el Tony ya está armando la discada ahorita. Ya está grabando la discadita muy buena también. Vamos a llegar con la... Esperemos que salga muy buena. Pero mientras... Vamos a llegar con este cevichito nosotros para que... La raza botanee ahorita y, pues... A ver qué tal. Ya con tal hambre, quién sabe si llegue, ¿no? Ey, por lo menos un litro no va a llegar. Se va a ir en el camino. Ya está en el jacuzzi y los camaroncitos. A ver qué tal. Si se ven... No, aquí en la olla. Aquí en la olla. Ah, ¿aquí ya está cociendo? A ver, la pobre. Sí. Ay, güey. O sea, que no vamos a llevar recién cociditos. Sí, güey. Yo pensé que ya los tenían ahí en el refri. Yo pensé que los tenían ahí en el refri. Un poquito más para la panza. Inga. Toma, lleva el camaroncito para pelar y un cevichito. Y ya alcanzamos a la plebada ahorita. Hay que llevarle para que lo prueben. Y los camaroncitos. No puedo creer que están viejos los camaroncitos. No, sí. Los langostinos son muy viejos. ¿Son de Bahía estos, oiga? Sí. Estamos en templo, ¿no? Ah, ¿ya te vas a calar? Ya, güey. Está hirviendo, güey. No me quemo así de una vez, güey. No me reyes, padre. No, está muy caliente, güey. Mira, mira. No mames, güey. Este es lo bueno, padre. Cabecita, güey. Patitas estas también. Sebastián, todo uno, güey. Ya que está bien chupadito, güey. Pelas acá. Pitas colitas. Cuando el cabrón está bien, güey, sale así, güey. Ni sal, ni limón, güey. Qué malo. Ni sal, ni limón, güey. Qué malo. Este se me hizo agua a la boca. Qué chorosa. Calato. Hombre, güey. Qué chulado, güey. ¿Cómo estarán aquellos allá? No, mames. No creo que esté mejor que nosotros. Mejor que nosotros, no creo, la neta. No creo que esté mejor que nosotros. Allá andan en la tierra y las perejadas, güey. Ya no. No, así es. Se me hace que... ¿Cuántas platas esas son? ¿Dos o tres? ¿Este? No, tres. Venga, que nomás va a llegar dos. Oiga. Y hablando en serio, no sería para allá, para Culiacán, ¿no? Habrían con los malditos de allá, güey, güey. Nos quedan bien lejos, güey. La neta. Me estoy diciendo, güey. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Qué? ¿Cuánto a nosotros? A ver. Sí, para que no le muevas a eso, que ya está decoradísimo. Este ya está... ¿Cómo le explico ya? Hijo de su... No van a llegar, güey. Uno y ya, no le digas a nadie, güey. Sale, güey. No, 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 no. Eh, 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 eh. Chupadita al camarón. Yo digo que si dos no se notan, tampoco se van a notar tres, güey. No, 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 no. Tres no creo que se noten. ¿Y si tres no se notan, Víctor? Cuatro se van a notar tampoco. Cuatro no se notan, güey. Ya hace mucho, güey. Cuatro. No, mi compadre está comiendo bizcada ahí, güey. Ya, tapenla, güey. Ya, chinté, güey. Uno más y se van a notar, güey. Sí, ya, uno más ya. El ceviche, ¿cómo va, qué? Ya no, güey. A ver, pon la revolverita ahí, loco. Ay, hijo de su madre. ¿Cuál bizcada, pues? Bueno, aquí ya venimos con los mariscajes, los camarazones, los semichones. Quiero que veas la circulación de mis dedos, güey. Para que corrobore que está bien pesada de tus manos. Sí, está bien pesada. Yo voy allá con los pelos donde están haciendo la bizcada. ¿Qué? ¿Cómo vamos? Eh, qué onda, Paul. ¿Ya terminamos, pa? Ya terminamos. No, güey. Qué atinada le pegamos ya por unos marisquitos, güey. Ah. Yo pensé que ya iban terminados ustedes, güey. Ah, güey. Pues mira, aquí está aquí, papá. Un entremez, ¿no? Wow, guacha lo que tenemos aquí. No, güey. Qué atinadón le pegamos, güey. Sí. Qué atinadón le pegamos, la neta. ¿Para allá? Sí. Y este cazuelón, güey. Cazuelón, güey. Cazuelón, güey. Cazuelón, güey. La neta. Hay que echarnos de esquina. Ahorita vas a ver. A ver qué sale. Es una carita de cerdo. Es una carita de cerdo. Trabajamos unos cevichitos ahí para lo que está esta madre, pues. Vamos a retomar, güey. Ah, güey. Ah, güey. Ah, güey. Ah, güey. Más para adentro, pa. ¿Qué sigue? Tocinito. Tocinito. Clemen. Yo me voy de aquí. Porque a mí se van a meter al carro, güey. Ah, güey. Ah, güey. Sí. Ah, güey. 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 Sí, güey. Ah, güey. Bueno, vamos a ir probando esta madre mientras, güey. ¿Qué tal, Tony? En la bolsa tenemos una negra. ¡Disfiza! Se me atajó la cebolla, güey. Oye, el Mario. Está dormido, güey. No mames. ¿Dónde está? Ya, buena sala. Se acostó. Bien con el trikey. Ya está. Fredo, necesito de tu ayuda, güey. Dígame Necesito un recipiente Para echar una salsita que traigo ahí Para los camarones Algún recipiente pequeño Le puedo poner una salsa Te encargo de esa misión Si son dos mejor Porque tenemos dos salsas diferentes No hay algo más Más que parezca recipiente Para echar una salsa Dale esos dos lilas Bien Bien hecho Alfredo ¿Qué pasó? Ha dormido Mira el otro Ramses ¿Que se duerme a pierdo o qué? Acopoche Ya no estabas dormido No vas a comer Ya está la comida ¿No te haces hambre o qué? ¿Ya se acabó todo? Sí ¿Te quedaste dormido? Sí, ya está listo Muchas gracias Alfredo Eres grande Con permiso Con permiso Con permiso Mira Jan Estoy aquí en la casa Porque ya quiero comer Mira Jan No mijo Para la salsita Para la salsita padrino Pásame las salsitas para acá Ahí está Pablo Editor Fórmelo en cámara lenta Déjalo acá Está el gobierno Y aquí la más brava Esto es bonito Esto pueden estar Los dos juntos Porque es lo mismo Sí Peliquín Ábrele esto No está la del ceviche ¿Dónde está la de la master? La master No, si es eso no No No, no, no Falta la salsa master Este es para la gente Buenas tardes ¿Un choricito o qué? Sin papillas agotativas ¿Dónde la master? Esta Esta es para gente Que no tiene el gusto Del umami Esperate Mira Ponlo ahí Vime con los ¿Qué atinada le pegamos? A ver Ven llegar por estas madres Sí Si está con el clavo Bueno Un poco Víctor aquí Mario No comas mucho Porque ahorita van a salir En la discada Esta es nada más Una botanita Pero agarra Agarra Pero moderadamente No, no, no Agarra más Están tan ricos Que con todo y cáncer Se van a ir ¿Esta es la placona? Esta es la placona Es la master plus No está tan bravo así No Don Andy Pero yo quiero probarla Con la que debe de ser A ver Es esta A ver Yo quiero probar ¿Quién me ha ido con el teléfono? A ver Después Después Me ha ido con el teléfono La cabecita No se come No se come No se come Papi Esto también se come No se come A ver Vamos a probar la salsa master Mario ¿Cómo no está preparado? ¿Qué? ¿Cómo te comes? O sea, está buena No en nada No en nada ¿Cómo queda? ¿Va a ver quién? Dale, dale, dale Está muy buena Esta, esta No en nada No en nada No en nada No en nada ¿Cuál es la que está buena? No en nada No en nada ¿Cuál es la que está buena? ¿Eso? Las dos están buenas Pero esta bien Es de serrano ¿Cómo va la cosa? Es más verga Qué vergüenza Estar haciendo comida Pero no en nada ¿A qué queda uno a la tienda? ¿Te enredaste? Sí, ya No en nada ¿Qué le pasamos ahora? ¿Qué falta? Vamos a limpiar el gas ¿A limpiarlo? Sí Andá Y el siguiente paso Ya vamos a tirar todos los ingredientes Supongo No, si este paso Este paso es tirarla La vamos a tirar Ajá No sirvió siempre Oye, ¿sabes qué nos faltó? Carne molida ¿Pollo no lleva? No No, es así con lo que tenemos Claro Está como hueso Está bien buena La salsa Está bien buena Esta chalea de pan Esta también buena Esta es para el ceviche Esta es para los camarones Esta es buena Esta es buena Sí Sí Sabe buena Sí Sí Seguido también ¿No lo has probado? Está bueno Está bueno Ah, ¿sabes qué? Ah, qué chica la casalona Vámonos Se armó la dedica Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah, ¿qué te sube? Para que digan que todo No hay nada 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 El meneo Él te sal Sí Sí Es el meneo Ahí está Sato Para que se balance Para que se balance Sato Casi no hay Ojalá ver Vamos a ver Debe ¿Cómo ven? Para todos Ellos ingregantes No hay nada No hay nada No hay nada Vamos que fue el curioso que fue el curioso ya quedo salado ya quedo bien salado que jugosito es que es diferente aquí la salsa de pato ya la hicimos con el tomate y la sabía y el clavato se me está rifando el viejo ahora si va a quedar bueno se llama discada de la sierra nos va a subir un poquito para que se cocine el clavato oiga y si tenemos tortillas o no ah tortillas se va a cerrar el veneno ahorita digo no se si se vayan a ocupar con tostadas con tostadas y mayonesa ya se va viendo bien el buque no huele a nada no huele a nada como a discada como a robo a ver déjamelo otra vez a buena moto que está quemando sexy boy de todas va saliendo de bañarse como para revivir ya se reviso el calendario 2023 4 ah ya 2024 ya para que quiere el calendario estaría chilo salir una toma pero lo censuran y que ya ven las truzas con las truzas que me sale el huevo por un lado no lo censuran nada más cierro ayudele ya ayudele ya ayudele ya que fresco se ve oiga que fresco se ve y ayudele ya Hay que sacar el tema, güey. Como si éramos los males, como el más normal para los otros para andar así, güey. Esa madre es pura panzanoche, güey. Yo quisiera saber, güey, de quién fue la idea de grabar así, güey. De los dos. De los dos, merga. Pero alguien tuvo que ver lo propuesto primero, güey. No, yo no. Ah, güey. ¿Cómo la veo, Mario? ¿Cómo la veo con esto? ¿Tú te pones un abasto o qué? ¿Está la tuya? ¿Tú te pones un abasto o qué? ¿Tú te pones un abasto o qué? Quítate toda la ropa y quítate mi abasto, güey. ¿Un abasto o qué? Así como los otros, merga. ¿O te pones un abasto? ¿Un abasto? Un abasto que lo arrastres, güey. ¡Ey! En calcetina, velikí. No, tienes que quitarte la basto, güey. Tienes que ir con la basto abierta, güey. Ah, no, está un bolso de mi abasto. ¿Entendés? A ver, a ver. ¿Tú te pones un bolso de abajo? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿y en calcetina, velikí? ¿En calcetina? ¿Todavía sin camisa también, verga, güey? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, güey. ¿Estás listo? Ahí estamos de mario. ¿Cuándo sale este podcast, más o menos, güey? Para que la gente lo vaya a ver. Este podcast tiene que salir, ya lo más pronto posible. Antes de año nuevo, la verdad. Ya salió, güey. Te agradezco a gente que le gustan los huevos en este podcast. Te van a ver todo el podcast. Y. ¡Ajáate! ¡Ajáate! ¡Ésate aquí, güey! en un cuadro en su casa con ese no más a la verde fíjate la vez pasada la vez pasada la vez pasada como fue su primera vez pero no nos terminó de contar porque lo traicionaron los nervios lo traicionaron los nervios pero cuéntanos mijo como fue la gente más que nada más que nosotros nosotros también obviamente por obvias razones pero la gente ¿tú has visto coger un enano? ¿y cuánto pagarías por ver coger a el velvín? ¿para qué pagarías por verte coger? vamos armando una vaquita aquí de cuánto para ver cómo se menea es cierto ahorita lo vamos a hacer pero bueno ¿cómo fue mijo? cuéntanos a toda la gente bueno voy a contar todo 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 y quiénes estaban y quiénes estaban a la verga porque hey si contrataron borra sacanlo a la flota a la verga ¿sabes? ¿sabes? pero yo si me preguntan ¿a dónde voy? yo voy por todo hey ¿ya probaron la escada de ustedes? probarlo ¿la probaste? ¿me la probó? ¿sabes? ¿sabes? ¿cómo quedó? ¿no saben? quiero llegar no te puedo decir quiero llegar a ser conocidos sobre este dato hey tienes que necesitar la tortilla primero no te puedo decir vamos a poner algo bueno chila, agravía aquí es de maíz aquí es de herida casi empieza a llegar la tibia de la tibia ¿cuánto no es de herida? ¿por qué no? todo se puede claro que se puede la de la tibia todo se puede que salga usted o sea vele que me agarro todo y hay uno y se quedan colocados pulzando y vino ese verazo dale vele quírate está la cuchara ahí está esa chiquita es mucho verga y chilito espérate el chilito a un lado el chilito te gusta el chilito te gusta por un lado no porque de ninguna manera no te gusta a mí me gusta el picante a mí échale a menos ¿cómo estás? he servido mucha comida para mí ahí sí vamos poquito ahí está aguándale un poquito vamos a echarle guacamole acaba de salir del baño acaba de salir de bañarte mira que mira que eso ya a ver vele que aquí está el guacamole a ver el mío este pongo guacamole vele que este también échale guacamole échale mapa espérate espérate limón aparte un limoncito para el limón ahí está mira oye acá lo ayudas a grabar que traes güey chile la salsita güey chile mía presícula que regamole porúde cómo creó la disquera ella le preste limón amor hace un disco Okay si disqurik calzante pero pípis chile Sí. ¿Qué postre? ¿Condó tortilla? ¿Cómo está? ¿Condó tortilla? ¿Condó tortilla? ¿Condó tortilla? ¿Condó tortilla? voy a hacer un taquito pero no hemos probado antes de una discada que tal esta pasa ahí te lanzan que Mario puro guacamole ponle carne allá afuera puro taco guacamole no ponle carne eso mijo voy a poner la carnita no échale más sin miedo que no se temble la mano si le gusta yo le pregunté si le gusta y le gusta más chico con aceite también si güey esto si sabe otro jamazatlán la tumbada échale algo no voy a comer chiquión aplausos aplausos ahora que sigue chavalos vamos a grabar uno porque nos regalen la experiencia buena es que ya veanlo por favor yo estoy listo se va a marcar la bordela se jalo compa compare una taquita de discada de discada la discada la discada tú sabes por qué le dicen discada como quedó padre no dígale su veredicta oye ¿tú bien va? ¿está buena? ¿está buena? me caliente la harina tiene un hongo ¿cómo está? está re buena está re buena ¿cómo sale? la gente se lo ve muy buena ¿cómo sale? huevo pan ¿qué? ¿cogía el bros? 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 Gracias.